Hola amigos, soy Héctor Vázquez Berriaza, cronista oficial y compositor del Tamarindo Culiacán, Sinaloa. Y hoy, domingo 10 de octubre del 2021, me encuentro por la calle Alicama número 23, casa del señor Raúl Iribe y su esposa Soledad Urtuzuati. Y en estos momentos me enfoco a hacerle una entrevista a la señora Marta Urtuzuati Castillo, como primera secretaria de esta comunidad. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Diosito Héctor. Pues bien, gracias. Díganos su nombre completo, por favor. Mi nombre es Marta Urtuzuati Castillo. ¿Lugar y fecha de nacimiento? Nací en Alicama, Badeoguato, el 21 de junio de 1947. ¿Padres? Mi padre fue Napoleón Urtuzuati y María Cruz Castillo. ¿Esposo? Mi esposo se llama Teodoro Pott López. ¿Hijos? Teodoro, Gabriel y Martalena Pott Urtuzuati. ¿Escuela donde te graduaste como secretaria? Yo no me gradué como secretaria, fui una secretaria práctica. ¿Lugar donde empezaste a trabajar? Aquí en Villador Pueblo Pueblo Mateos, el Tamarindo. ¿En qué dependencia? En La Japaga. ¿Quién era tu jefe inmediato? El señor Irizar. ¿Fuerba, cómo te pagaba? Me pagaban quincenalmente. ¿El sueldo? 250 pesos quincenales. ¿Algunos compañeros que recuerdes? Julián López, Mario Chang y Luis Ríos. ¿Deseas agregar algo? Sí, claro Héctor, te estoy dando las gracias porque tuviste la amabilidad de entrevistarme y me quedo como a tus órdenes lo que sea necesario aclarar o decir. Pues esto sería todo, Marta, y muchísimas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista en la cual espero que sea para bien de la comunidad donde vivimos. Gracias a ti, Héctor. Buen día.